Hola, bienvenidas y bienvenidos a Miyakushi. En este episodio vamos a conocer a fondo a una mujer de carácter, comunicadora social de profesión y la última soberana del carnaval cruceño. Para todos ustedes, María Laura Zamora. ¿Cómo estás María Laura? Bienvenida. Muchas gracias. Qué honor estar aquí. Antes de comenzar con la entrevista, María Laura, quiero decirte algo. A ver. ¿Tenés un admirador en estudios que te acaba de enviar esto? Gracias. 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 ¿Cuál es la anécdota más graciosa del reinado? Cuando me caí. No, ¿te caíste? O sea, no me caí, pero me resbalé. ¿Quedó grabado eso? No, más bien no. Me resbalé y Julia, que es la que me maquilla, Julita, no tuvo mejor cosa que decirme tus dedos en el zapato. Y mi dedo estaba vestido, ¿verdad? Se te habían salido los deditos de la caída. Y yo tuve que pararme y sonreír ahí porque justo me estaba sacando. ¿En qué evento fue eso? En carnavalito. ¿Y lo más incómodo que te tocó vivir? Cuando el día de mi presentación, que fue un día después que yo me enteré que iba a ser reina, no sé si fue incómodo o yo no estaba preparada para esa pregunta, pero me sacaron el tema de Liana. Y yo era como que, así fue chocante porque tenía todas las cámaras ahí, micrófono, y que me toquen el tema de Liana ese rato que yo no estaba preparada para eso. Fue como que sí, me incomodó un poco la pregunta. Que te pregunten, es como que te pregunten por la ex más o menos, ¿no? Claro, porque es la ex pues. Claro. ¿No? Sí, más o menos, o sea, fue en un momento que yo, yo, como que sabe por eso. ла con el tema de Liana. Fue en un momento que yo me maté. ¿No? Yo me maté desde hace tiempo. No sé cómo se эта recupa de esparma, ¡Adolskitas de las abuelas! Todas las cosas se aporta una casas increíblemente. Noticias mil, mistakenamente lo dije bien. Y menos, ¿alte lairs o bien? Gracias. Gracias.